Personal del Área de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú intervino a una ciudadana de nacionalidad extranjera que vendía junto a sus hijos en la intersección de los jirones Jiménez Pimentel y la vía de evitamiento. El suboficial de Primera, José Palomino Velásquez, señaló que la intervención se produjo dentro de un operativo con el fin de identificar a los extranjeros que se encuentran de manera ilegal en nuestro país, para luego ponerlos a disposición de Migraciones, institución a cargo de ver la situación de los extranjeros que ingresan al país burlando el control migratorio. Buenos días, primero que nada, con autorización y la venia de nuestro comisario y jefe de Unidades del Estado, el mayor José Luis Ugaz Córdoba, es que le voy a brindar la información que requiere la prensa concerniente a la intervención de ciudadanos extranjeros. Son operativos de rutina que viene realizando la Unidad de Seguridad del Estado, a fin de poder identificar ciudadanos extranjeros que se encuentran acantonados acá en la ciudad de Tarapoto, Banda Circaio y Moyobamba. Por la gran afluencia que existe de estos ciudadanos extranjeros, muchos de ellos ingresan al país de manera irregular. Cabe decir que ingresan sin realizar el control migratorio o ingresan por la frontera clandestinamente. O aquellos que ya vencieron su permiso de permanencia en el país y la labor nuestra es identificarlos, realizar un informe policial y enviarlo a Migraciones. Migraciones es el ente sancionador quien se encarga de llevarle procedimiento administrativo y sancionarlos a los señores con salida obligatoria o expulsión del país. Asimismo, el efectivo policial dijo que coordinan con la Unidad de Trata de Personas y la Fiscalía de Familia, puesto que muchos ciudadanos que llegaron de otros países exponen a los menores de edad a pedir limosna. Por supuesto que sí, en estos casos las unidades tenemos las competencias funcionales, ya se coordinó y viene realizando también la Unidad de Trata de Personas, quienes con la Fiscalía de Familia son los que deberían intervenir y demanden de oficio para que la Fiscalía de Familia investigue de qué tanto es cierto de que existe una trata o abuso infantil, según el Código Civil que tenemos en nuestro país. A lo largo de este año, ¿cuántas personas de la federal francesolana u otras nacionalidades han estado en esta situación? Bueno, según el sistema de archivo que tenemos nosotros, tenemos más afluencia de ciudadanos venezolanos, de ahí vienen ciudadanos colombianos, de ahí tenemos ecuatorianos, bolivianos y otras nacionalidades. Un aproximado en la región de San Martín, tenemos en todo San Martín, haciendo estadística, más de 7.000 ciudadanos solamente venezolanos, y llega a 11.000 más o menos con los otros extranjeros que se encuentran, y dentro de ellos existen ciudadanos que están regulares y regulares, y dentro de los regulares nosotros ya hemos realizado más de 800 informes, informes policiales a migraciones. Se ha venido, a partir del 2017 que la oficina descentralizada de migraciones se aperturó en San Martín, la unidad exterior del Estado, a mando de los jefes de unidad, ha estado realizando la expulsión de los ciudadanos extranjeros, sino que por eso el tema de la pandemia cerraron las fronteras y no se podía ejecutar las sanciones de salida o expulsión del país de ciudadanos infractores a la ley de migraciones. Ojo, tomando en consideración que solamente nosotros vemos lo que es infracción a la ley de migraciones. En casos de delitos u otras faltas, lo ven las comisarías de cada jurisdicción y son procesados como cualquier otro ciudadano. Finalmente, José Palomino Velásquez manifestó que continuarán con este tipo de operativos, ya que existe una orden desde el Ministerio del Interior para identificar a las personas extranjeras que han ingresado de manera ilegal. Asimismo, buscan expulsar a los extranjeros que delinquen en nuestro territorio, instó a los ciudadanos de otros países regularizar su situación legal para evitar ser intervenido. Mira, a ver, existen vacíos legales en la ley, y lo sabemos nosotros, pero ante ello nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Los ciudadanos extranjeros son intervenidos, no detenidos, son intervenidos para su plena identificación. La ley pues amerita que sea solamente cuatro horas, que dura el procedimiento para la retención a fin de identificar y hacer la documentación correspondiente. De ahí hay plazos de procedimientos donde ya migraciones tienen esos plazos, ya escapa de la información que les pueda dar. Oficial, ¿cada cuánto tiempo está haciendo estos operativos, de pronto, ustedes como Departamento de Seguridad del Estado, para ver la situación legal de los mismos? Mira, a ver, los operativos son continuos, pero tenemos, trabajamos nosotros con personal de inteligencia, quienes nos proveen información. Cuando ya hay una gran masa, una gran influencia de extranjeros, es donde nosotros continuamente salimos, ¿no? Y los extranjeros, pues ya cuando son investigados, intervenidos, salen de la ciudad, ¿no? Y después desaparecen un tiempo, de ahí de nuevo se llenan. Entonces, según a la cantidad de afluencia de nuestra ciudad, la presencia de nuestra ciudad, es que nosotros los operativos son más continuos. Algunos son residentes, ¿no? Sí, hay ciudadanos que, pese a estar en forma irregular, pese a que tienen un informe migratorio, este, siempre les traemos acá y nosotros informamos las veces que sean migraciones, para que migraciones tomen cuenta y pueda, pues, este, sacar su, su sancion correspondiente. ¿Qué debe tener como papeles el ciudadano extranjero que quiera permanecer en una ciudad? Bueno, todo ciudadano extranjero, este, primero que nada tiene que tener un documento de identidad, como cualquier ciudadano en cualquier país del mundo. Y acompañado de eso tiene que tener un documento migratorio que sustente su permanencia en este país, ¿no? Generalmente ingresan con un permiso de, como turista. Y después, una vez ya, este, en el país, ellos transmiten un permiso de permanencia ante migraciones, ¿no? Y hay ciudadanos, pues, que ingresan y no solicitan su permiso y ellos están, pues, en estado irregular en el país. Gracias. 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 Gracias.